Hoy tenemos un día verdaderamente fantástico, espectacular, observe usted el cielo. ¿Quién cree doctor que marcará la diferencia? Carlos Rodríguez es un volante con muy buena técnica, tiene velocidad y tiene muy buen golpeo de pelota. Además, Charlie, como le dicen sus cuates, tiene precisión y una visión de juego que sin duda le dará sentido a la posesión del equipo. Con su enorme capacidad que tiene para generar ocasiones, con ese toque sutil y la capacidad para asociarse. Por estar de acuerdo. Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido. Un pase fuerte hacia adelante. Chávez. Gallardo. Qué bien la paró. Impresionante la grada, se pone de pie con ese desborde. La controla Chávez. Pase cruzado de Vega. Qué cabezazo bestial. La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada. Jiménez. Es sin duda el jugador que esperas que reciba esos pases. Siempre tienes la esperanza de que haga algo con el balón. La tira lejos de su campo. La controla Chávez. Ojo con esta. Qué buen intento, pero un poco desviado. Eso hasta para él puede que haya sido un disparo con mucha ambición. Y eso corta el flujo. Cuidado, que esta es muy buena. Y allá va. Uy, se quedaron muy cerca. No lo culpo por querer hacer el tiro.